Hoy va a estar con una conferencia muy importante en el Colegio del Huerto, a las 20. Exacto, creo que vamos a empezar a 19.30. Bueno, 19 convocados. Porque es muy larga, la voy a hacer en dos etapas, con un break en el medio, porque es indudablemente mucha información. ¿Qué la trae a Jujuy? Bueno, en principio me ha invitado un grupo de gente que está preocupadísimo por la reforma de la educación sexual. Entonces, antes que nada quiero decirte que yo soy médica y me he especializado en varios temas, tengo varias especialidades, y he estudiado y he sido profesora de ciencias políticas en una materia que se llama geografía humana, que es demografía, el estudio de la población. Es decir, lo que yo voy a transmitir, y de hecho hago en todo el país, es el fruto de mi estudio en la especialización durante muchísimo tiempo. ¿No es cierto? Estudiando esa materia, población, he encontrado el origen geopolítico de todo esto. Y recordar también que la verdadera política es la política internacional. El siglo pasado, el siglo XIX, los reyes de Francia se preocupaban por saber qué hacía el rey de Inglaterra, el rey de España, es decir, sus enemigos estaban afuera. Y a nosotros nos han enseñado un poco que la política es pelearnos entre nosotros, en vez de unirnos todos frente al enemigo común. ¿No es cierto? Entonces uno cuando va estudiando, y vas estudiando geopolítica, te vas dando cuenta que nuestro país y toda Sudamérica, también África, han sido instrumentos de una feroz política global, no solo política económica a través de préstamos terribles, sino de una política demográfica, una política de exterminio, de control de la población y de control de la natalidad, para acceder a los recursos. Y ahora hablamos como que tenemos el enemigo dentro con esta implementación que se quiere hacer de educación sexual, identidad de género, que está causando mucha polémica. Exactamente, exactamente. Mirá, la finalidad última de estas políticas es establecer una dictadura marxista en todo el continente sudamericano. Fíjate que no es casualidad todos los gobiernos de izquierda que hemos tenido, simultáneamente. Cuando se hizo una política neoliberal en la época de Menem, fue lo mismo acá en Brasil, en Perú, luego se hace una política ultramarxista y se va orientando a esto que Agustín Laje llama, con criterio en su libro, la nueva izquierda. Entonces, primero aclarar a nuestra población que la izquierda es íntegramente financiada por los banqueros de Nueva York. Que esta gente cuando habla de conspiración es algo ridículo. Esto es política como fue siempre. En época de Alejandro Magno también soñaba con dominar todo Oriente, todo el mundo conocido, ¿no es cierto? Roma lo mismo. Es decir, el deseo, no el derecho, al contrario, contra el derecho natural, pero el deseo de dominio sobre las otras naciones existe desde que existe el hombre. Y ese es el sustento de la cruel política internacional que existe hoy. Y que no se está pasando con esto. Y que no existen códigos, porque este orden mundial que se ha establecido ya en el último siglo y medio, carece de moral. De hecho, Gorbachev dijo, uno de los creadores de este nuevo gobierno mundial en el año 92, el decálogo no nos sirve. Es decir, los diez mandamientos, no matar, no robar, no mentir, todo eso nos sirve más. De hecho, imagínate cómo se están comportando los ejércitos de Naciones Unidas en muchas naciones del mundo, o las guerras que se arman. Entonces, estamos asistiendo a una abolición de todas nuestras costumbres, de todos los principios en que fue fundado nuestro país, y que compartimos como pueblo en todos los rincones de nuestro país. Que toda la gente, Doña Rosa, en la calle, no entiende por qué le están diciendo que robar está bien, por ejemplo, o que matar a un niño en el vientre de su madre está bien. Obviamente va contra el más elemental sentido común. Cuando vos ves el sincronismo, que se está enseñando lo mismo acá, que en México, que en Paraguay, te das cuenta que esto viene de alguna parte, no hace falta ser una intelectual para darse cuenta. Ese es el estudio que yo he hecho. Todo esto está escrito en documentos muy importantes. Entonces, en primer lugar, hubo presidentes de Estados Unidos interesados en acceder a los recursos minerales y de todo tipo que existen en los países del tercer mundo. Ese requerimiento está establecido en un informe enorme durante la presidencia de Nixon, que es el informe Kissinger, al que yo me he referido muchas veces, donde dice que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria y que esos minerales se hacen inexplotados en los países del tercer mundo. Si esos países alcanzan un desarrollo poblacional importante, será inevitable su crecimiento industrial. Crecimiento que debemos evitar a toda costa, dice Kissinger, para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos. Inicia la política de control de la talidad y al final del informe dice, lógicamente, nuestra meta es obtener claros objetivos demográficos y no brindar servicios. Pero para que los países no sospechen debemos ocultar nuestras metas detrás de planes sanitarios. Por eso se habla de salud reproductiva, salud sexual, etc. Entonces, el primer paso es limitar la población. Y el segundo paso es implementar una dictadura marxista, porque es mucho más fácil controlar un pueblo negociando con la nomenclatura que gobierna el Estado. De hecho, la revolución marxista empieza en 1916, se establece, mejor dicho, en 1917 hasta el 92. Fue gobernada por un grupo de gente casi hereditaria, te diría que se llama la nomenclatura. Durante ese periodo, todo el petróleo de Rusia lo manejó Rockefeller por Standard Oil. Fíjate vos que no existe ningún antagonismo. La revolución de Mao Zedong fue íntegramente financiada por Rocha y Rockefeller, íntegramente. Lo mismo que la revolución de Fidel Castro. Entonces, como te dice, volviendo a nuestro tema, que es el feminismo marxista... Sí, porque me encanta hablar con ustedes, me gusta escucharla, pero para que la gente común entienda este tema de la educación sexual. Correcto. Entonces, te iba a decir eso. Esta feminista que luego cambia de posición, que fue Sara Winter, como Amparo Medina, la guerrillera de Ecuador, ¿no es cierto? Que fue armada y estuvo en nuestro país, y estuvo en Jujuy. Ella cuenta cómo eran entrenados en Rusia para disolver la familia, ¿no es cierto? Entonces, estas instrucciones que reciben los movimientos de izquierda por los cuales se les paga en Naciones Unidas grandes cantidades de dinero, ¿no es cierto? Acordate, Amparo Medina cobraba como 12.000 dólares hace muchos años como guerrillera de Alfaro Vive para destruir la familia. Así lo dice Engels, el creador del comunismo, en su libro La familia, la propiedad privada y el Estado, que escribió en 1884, dice para implementar el gobierno marxista debemos destruir la familia monogámica. La primera opresión de clases es el hombre, que es capitalista, sobre la mujer, que es el proletario, y la mujer debe armarse en revolución contra el varón y contra los hijos, contra la maternidad que la condiciona. Entonces, siguiendo esa idea y esta perspectiva de ir implementando el marxismo en todos nuestros países que, por supuesto, vos sabés que implica una abolición de tus derechos y garantías, ya no hay más derechos ni constitución. Siguiendo esa línea, el presidente Nixon, en 1968, escribe un documento, hace una comisión para modificar la educación, esa comisión eleva un documento que se llama El futuro de América, y la divide en tres partes. La primera parte, persuadir a la población mundial de que hay superpoblación. La segunda parte, educación para la paternidad, educar a los padres para que no tengan hijos. Y la tercera parte, 1968, educación sexual. Convencer a los jóvenes con lenguaje abierto en las escuelas desde muy temprana edad de que tienen otras alternativas sexuales que deben ejercer otro tipo de sexualidad para no tener hijos. No sé si te queda claro. Sí. ¿Cómo los afecta esta forma de enseñar? Claro. Esta formación. Primariamente, cuando se establece la educación sexual, esto se remonta a 1987, cuando el canciller Caputo saca los contenidos obligatorios de nuestra ley, que era maravillosa la educación que yo tuve, cualquier chico que salía de cualquier escuela gratuita de sexto grado, séptimo grado, tenía una cultura vastísima. Lo mismo si salía de quinto año de cualquier escuela gratuita de nuestro territorio. Esos contenidos se sacaron. Los chicos tardan muchísimo en escribir y leer, pero además se impuso psicogénesis. ¿No es cierto? Y educación sexual obligatoria. Se saca, se obligó a suprimir la enseñanza separada de sexos, varones y nenas, se los juntan a su sexo y su pretexto, como dice Kissinger, de una enseñanza sanitaria, todo lo contrario, los chiquitos que no tienen desarrollada su corteza para condicionar sus reflejos sexuales, se les muestra desde los 4, 5, 6, 7 años, a los dos juntitos, los órganos genitales. El varón, con el pretexto de prevenir no sé qué, entonces cae la barrera natural del pudor. Y los chiquitos entonces empiezan a tener un estímulo precoz, insistirles, en un chiquito de 7 años, ¿qué puede entender? Le explicás lo que es el clítoris, lo que es el pene, nenas con vulva, nenas con pene, varones con vulva, eso se llama sexualidad forzada, en términos demográficos. Y va llevando a los chiquitos a un sexo desordenado, pasa como pasa en nuestro país, que no pasaba hace 40 años, aumentan los embarazos infantiles y adolescentes, y los padres piden como solución el aborto. Esta es la finalidad con que fue creado. Todo lo contrario... A lo que se dice. A lo que se dice. De eso va a tratar su charla esta noche. Así es, querida. Importante, ya para ir finalizando, me quedaría mucho más hablando con usted, pero el noticiero es así. ¿Qué le puede decir a los padres, a los que nos están mirando ahora, y que quizás están convencidos, porque uno como papá deja a su hijo en el colegio, con los ojos cerrados? Claro. Me parece que los padres tienen que profundizar y saber qué es lo que se les va a enseñar. Ese es el principal motivo de mi venida, y quisiera que la principal concurrencia fueran padres y madres de familia y docentes, que les obligan de pronto a enseñar cosas que van contra sus principios más elementales y contra su formación. Y segundo, recordar al papá, a la mamá que me está escuchando, que más que cualquier bien material, lo más importante de nuestra vida son nuestros hijos. Si usted no le confiaría ciegamente su fortuna a alguien que no conoce, tampoco puede entregar a su hijo a ciegas a alguien que usted tampoco conoce, ni conoce los principios morales que tiene el educador. Yo creo que los padres tienen que interiorizarse, los docentes también, y hablar con verdad en las comunidades educativas. Y los padres deben exigir como primer derecho el derecho a educar a sus hijos de acuerdo a su conciencia y a sus creencias. Claro, porque la información está dada. ¿No le podemos ocultar a un nene de cuatro años que por ahí venga y pregunte algo? Al contrario, nunca se ocultó, como lo hemos vivido nosotros. Lo que pasa es que el ciudadano preguntaba. Exacto. No, ni pregunte. Hay que ir enseñando. Esto es la base de la verdadera educación. A medida que surge la inquietud natural, no forzadamente, sino el chico va preguntando en la medida que desarrolla su capacidad psicosexual y su inteligencia. Y en esa medida ir respondiendo a nosotros. Obviamente que si vos a un chiquito lo aterrorizás con que lo pueden pisar en un auto en la calle, que se sale, que lo pueden atropellar, que lo pueden secuestrar, el chiquito va a tener un pánico que no va a querer salir de la calle porque no está preparado psicológicamente para eso. Esa gradualidad en el crecimiento debe ser la gradualidad de la educación. Y siempre concorde con la educación que le dan los padres, no contraria. Porque si vos, el papá le enseña una cosa en su casa y la escuela le enseña lo contrario, lo que producís en el niño es un desconcierto, terror y un grave trastorno de identidad. Doctora Chinda Brandolino, un gusto tenerla. Bienvenida a Jujuy. Seguramente no va a ser la última vez. Para nada. Mientras tenga vida, vendré a visitar esta bella provincia. Gracias. Así estuvimos hablando entonces con la doctora. La convocatoria es para esta tarde 19, 19.30 en el Colegio del Huerto.